¡Mira, gracias! Sí, 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 sí. ¡Mira, gracias! 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 Gracias. Sí, ahí los agarraron. Y esa vez como las ocho de la mañana un helicóptero. Y de entre los que bajaron, tenían como cuatro, bajaron los viejitos. Con aquellas gorras que tienen un remache aquí. Y se acercó al viejito a uno de ellos. Y le dijo, ¿por qué lo hiciste? No se acercó al viejito de puta porque lo hiciste. Porque suene el huevo, si quería suerte. Ahí está. Ahí está. Ahí está el trabajador de ahí. Esa vez el michigo empezaba. Empezando la vez el michigo. Como los dios estaba transmitiendo bien. Por poder de atienda terrenada, Señor, por favor, la encargamos. Gracias. Gracias. Gracias.